Muy pero que muy buenas chicos aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online y hoy estamos en un parkour que me ha creado un suscriptor que me estoy dando cuenta que este ya lo he jugado alguna vez pero me es imposible pasármelo vale osea me es imposible vale aquí hay que meter un salto mirad esto eh porque ahora no ha pasado porque no ha pasado ahora tío esto en realidad está mal ah que igual he hecho alguna modificación me cago en tu padre vale esto hay que subir así se supone se supone que hay que subir así de lado se supone vuelvo de repente venga hasta luego Miguel vale a ver este parkour lo he intentado grabar ya dos veces vale pero una la primera vez eh éramos un montón de gente no estaba jugando con suscriptores y no paramos acaban de matarse todos y como llevas el cocktail molotov pues es una locura todo y la segunda había una zona ahora visto esto se raya y te lo pasas vale y la segunda había una zona la cual me era imposible pasarme que era eh a ver que me la pasé una vez a la primera pero luego cuando me maté ya las segundas veces no me la podía pasar que es obviamente la parte de la electricidad vale lo que todo el mundo amamos en los parkours de GTA V vale que a ver tampoco es difícil pero lo chungo está en que tienes que pasar la electricidad y rápidamente tienes que subirte a a unas cajas entonces eh como vas rápido para pasarte la electricidad pues te vas de boca por por detrás sabes entonces no mola que ahora lo veréis que ahora lo veréis o sea la electricidad está ahí arriba y al final tienes que frenar rápidamente para pasarte por la valla a a los palés vale y es algo muy difícil porque la electricidad es que es o sea ya lo suyo para que no te mate como para frenar también al final es que claro tampoco puedo subir ahí arriba no 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 puedo subir bueno va vamos a intentarlo mmm mmm vale 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 no preguntéis como ha pasado no preguntéis que ha pasado no preguntéis que ha pasado mejor no obviamos eso vale lo obvié uy uy que se me ha enganchado la mano uy esa mano traicionera la mano traicionera chaval madre del amor hermoso vale esta electricidad ya está más o menos es fácil porque es no parar de saltar por aquí y ya está vale 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 aquí muy despacio estos trailers o sea estos contenedores es lo más inestable del mundo entero porque igual subes por el pitorrillo ese blanco y te vas a la mierda directamente vale aquí también me mataba muchas veces porque es parece que no pero es chungo llegar ahí vale 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 como me pase esto la primera tío me corono la verdad es que me coronaría bastante bien vale vale y a todo el mundo le gustaría verdad a que si porque sois buena gente y queréis que yo me lo pase vale 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 del cuadro, seguramente sale volando, vale, aquí igual, vale eh, aquí tengo que subir por ahí, tío vale, pues se ve que sí, tío vale vale, 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 bajamos aquí vale, perfecto, 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 vale, madre mía aquí no he llegado, eh, aquí no he llegado, no, tío no sube, no sube, no sube no sube, no sube vale, ya sube, no te caigas vale, llevo el modo sigilo, vale sí que lo he llevado, sí que ya lo he llevado, vale, vale tranquilidad tranquilidad, vale, aquí no quiero ponerme muy delante para no caerme por detrás vale, es que si sal fijaros, he saltado más o menos desde un poco más de la mitad, desde allí ya he llegado aquí, si llego a saltar del borde me hubiese quedado casi fuera por no decir que igual me hubiese caído entonces, pues no me mola, sabes la idea, vale, vamos vamos, despacito, despacito despacito, despacito, vale estamos ya recto, vale, es que quiero asegurar al máximo porque no sé qué me pasa en los parkours que si no me lo paso a la primera o como mucho a la segunda ya hay como un mal dentro de mí y hace que no me lo pase, tío me pongo tan nervioso, tan quiero pasármelo, tío para que no se haga el vídeo largo y aparte porque quiero pasármelo es como un reto que tengo yo dentro de mí que acaba acaba conmigo acaba conmigo, sí, completamente el parkour acaba conmigo vale esto hay que ir despacito hay que saltar justo antes de llegar porque aquí hay un hueco y te puedes caer por en medio entonces no, 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 no mola no mola vale y aquí hay que saltar aquí vale, vale, vale cuánto queda, tío a ver, hay que bajar por aquí eh, queda la bajada, tío ah, no, 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 no madre mía, madre mía que queda la vida entera pero tú has visto o sea, tenemos que bajar por aquí vale, bajamos por aquí de allí subimos por la meta la meta por aquí arriba hasta aquí arriba todo esto, todo esto, todo esto por los autobuses bajamos por allí y llegamos a las armas creo luego queda detrás de eso queda un pequeño recorrido madre mía madre mía vale, espero pasármelo a la primera solo espero eso, vale aquí voy a saltar con seguridad vale vale, tiene que subirse aquí no hay hueco vale, no hay hueco no hay hueco uy, este saltó vale madre mía la cabeza, chaval madre mía la cabeza vale menos mal que no he saltado porque aquí no hace falta saltar o sea, si os fijáis hay un como está metido un container o sea, una caja dentro de la otra eh, no hace falta no hace falta saltar vale, aquí que mejor salto a la parte de la izquierda o a la derecha no lo sé vale, a la izquierda no sé por qué me da mejor sensación no, no frena, frena, frena frena madre mía madre mía madre mía que está pasando aquí, chaval vale, vale no pregunte, no pregunte vale eh, hoy la suerte está de mi parte me estoy dando cuenta de que la suerte hoy está de mi parte me agrada ojalá estuviesen todas las carreras y todas las partidas y todo de todo a verás tú que me voy a caer cuando esté llegando al final es que lo estoy viendo, tío lo estoy viendo cuidado vale no madre mía que me ha entrado un yuyu que me ha entrado un yuyu en la barandilla, chaval lo habéis visto, ¿no? lo habéis visto un yuyu al borde de la muerte madre, madre, madre mía vale aumentamos eso es esta subida no me inspira mucha confianza la verdad para qué mentir vale, sí, sí me inspira confianza me inspira confianza no he dicho nada no he dicho nada vale, aquí subimos un poco más porque aquí parece que no pero cuando das un paso sube mucho madre mía lo estoy pasando muy mal, eh creo que se han ido todo el mundo vale, no, no queda uno queda uno jugando hay uno que todavía está jugando vale aquí esto vale, yo creo que de aquí no puedo saltar creo que tengo que subirme aquí y de aquí saltar aquí sí, 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 sí vale, de aquí tengo que saltar aquí confirmado confirmado sí vale, menos mal menos mal que he tenido idea, chaval menos mal que he tenido idea vale, aquí a ver, este salto de aquí podría saltar perfectamente sí menos mal que he saltado de ahí vale, un poco atrás un poco atrás sí, sí, sí un poco atrás bastante vale, aquí este salto es fácil porque no nos podemos caer si nos caemos somos retarders vale, aquí puedo bajar tranquilamente no, no me mato vale, no, no me mato aquí también bajo tranquilamente no me mato perfecto vale, me da igual si se va la gente tío, esto ya es un reto para mí pasarme este parkour aparte que es un parkour que me han creado para mí no sé si lo he dicho al principio pero es un parkour que me creó un suscriptor vale, esto no me da muy buen rollo porque tengo que saltar ahí dentro pero por ese ojo me puedo caer y por arriba en realidad creo que luego tengo que subir arriba vale, frena vale, vale, vale vale, vale sube vale, vale, lo tenemos lo tenemos vale, aquí nos vamos a ir ahí dentro vale, porque esto es un bug vale, perfecto madre mía no, esto no me lo paso esto no me lo paso ni de flower, chaval pero, ¿qué dice? ¿cómo paso yo por ahí? a ver, me la voy a jugar ¿sabes? me la voy a jugar madre mía hoy la electricidad está apagada hoy la electricidad está apagada apagada los santos no apaga la luz y frena, frena, frena frena que aquí se embala enseguida no es por nada pero me queda esto y ya me lo he pasado, ¿eh? madre mía, chaval que me lo paso vale, vamos vamos, vamos cuidado, cuidado no quisiera yo caerme en este momento vale, creo que de aquí sí, sí, sí que me mato sí que me mato iba a decir creo que si me caigo desde aquí no me mataría pero es que claro tampoco caigo en las armas las armas están aquí en esta plataforma o sea, tengo que bajar aquí donde están los los tanques y todo esto y luego ya voy a no, me va a tirar me va a tirar creo que me me quiere tirar lo estoy oyendo por aquí debajo vale, no, no, menos mal menos mal que no se ha dado cuenta que estoy aquí arriba porque quería que me quería tirar cóctel molotov, tío lo mataría en realidad, ¿eh? me cagaría mucho en su raza vale, bajamos por aquí tranquilamente cuidado aquí aquí es un pequeño salto no, sí, es un saltito vale vale, como me mate ahora vámonos madre mía compañero que lo tengo vale hay armas, ¿no? hay armas sí, hay armas hay armas vale, vale lo tenemos, chavales lo tenemos o sea, tiempo récord bueno, tiempo récord es la primera vez que me lo paso ¿sabes? vale, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos compañero que no lo hemos pasado a ver, tampoco hay muchas armas la verdad aquí mola que hayan más armas armas tochas básicamente ¿dónde está? ¿dónde está? que quiero reventarte la vida a ver voy a pillar el tanque a ver no me mataré, ¿no? pillando el tanque vale, vale vamos, vamos quiero reventarle quiero reventarle quiero reventarle para decir mira, me lo he pasado no tío, ¿en serio? a ver, primero voy a reventar esto eso está aquí vale, vale está por ahí está por ahí atrás está ahí, está ahí mira, mira, mira qué bonito madre mía compañero que no lo hemos pasado reventamos esto eso es vale le había roto las ruedas tío, le había roto las ruedas pero no había reventado el hidra este el caza pues nada, chavales no lo hemos pasado la verdad es que no me esperaba para nada pasarme este parkour porque ya os digo la parte esa de la electricidad primera que hemos pasado que era que simplemente he caminado por encima o sea, os lo juro que eso no me lo pasaba os lo juro que la primera vez sí que me lo pasé pero la segunda la tercera la cuarta la quinta y todas las veces que lo intenté la electricidad siempre me tiraba y eso que me lo pasaba corriendo saltando de todas las formas pero tío no me lo podía pasar no sé por qué pero no me lo pasaba y la verdad es que estoy muy contento de haberme lo pasado voy a reventarte una última vez compañero dónde estás dónde estás quiero matarte dónde está tío vale, lo mato una vez ya y ya me quedo tranquilo la última vez tiene que ser algo épico tiene que ser algo tan épico como meter un salto con el tanque y matarlo por el aire lo estoy viendo vale, va lo intentamos lo intentamos venga vale, está ahí arriba vamos vale no, no ha quedado tan bien como que es que está ahí escondido está ahí escondido míralo míralo está ahí escondidito míralo como te he reído en toda la vida pues nada chavales hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que me dejéis un pedazo de like que os suscribáis que comentéis que compartáis y nos vemos en el próximo super ni va a tirarme con el tanque pero es que no quiero guardármelo para reventarle la vida nos vemos en el próximo super vídeo adiós Untertitel приäche 2 2 2 1 2 2 2 3